Muy buenos días, chicos. ¿Me escuchan? ¿Se escucha fuerte y claro? Buenos días, profesor. Sí se escucha. Bien, chicos. Comenzamos entonces. Bien, muchachos. El tema que vamos a ver hoy día es regla del descuento. ¿Ok? Entonces, comenzamos por acá. Regla del descuento. Bien, muchachos. En la última clase vimos lo que era regla del interés, ¿correcto? ¿Qué nos indicaba la regla del interés? Nos indicaba qué beneficio teníamos cuando cancelamos, en este caso, cuando realizamos una inversión. Ahora, ¿qué nos va a indicar la regla del descuento? Nos va a indicar qué beneficio obtenemos cuando cancelamos una deuda antes de la fecha de vencimiento. Digamos, yo tengo una deuda, la cual me voy a comprometer a pagar de repente en 11 meses. Imagínate que en 11 meses voy a pagar 2.000 soles. Pregunto, ¿qué pasaría si esto yo lo pago a los 8 meses? ¿Pagaré más? ¿Pagaré menos? ¿Pagaré igual? ¿Qué dicen, chicos? Se supone que si yo voy a pagarlo antes, ¿no? Se supone que voy a pagar menos, ¿no? Si no, no tiene sentido pagarlo antes. Entonces, en este caso, imagínate que en 8 meses ya no voy a pagar 2.000. Imagínate que voy a pagar 1.920 soles. Jóvenes, dígame, ¿por pagarlo antes cuánto me estoy ahorrando? ¿Por pagar antes, chicos, cuánto me ahorro? ¿Le quiero pagar 2.000? Le estoy pagando 1.920. ¿Cuánto me ahorro? Me ahorro 80 soles. Muy bien, chicos. Y a ese ahorro, a ese ahorro que está acá, a ese ahorro se le va a llamar el descuento. ¿Qué viene a ser el descuento? El beneficio que obtengo al cancelar una deuda antes de la fecha de vencimiento. ¿Sabes qué? A esto que está acá se le llama valor nominal. A esto se le va a llamar valor actual. Y esto vendría a ser mi tiempo de descuento. 11 meses, 8 meses, ahí ya sabe que 3 meses viene a ser mi tiempo de descuento. Y este más o menos es el esquema para la clase de hoy, para lo que viene a ser la regla del descuento. Veamos. Regla del descuento. Dice, es un método el cual nos permite conocer los beneficios que nos obtienen al cancelar una deuda antes de la fecha de vencimiento. ¿Bien? Y acá intervienen los siguientes elementos. Uno va a ser la letra de cambio o pagaré. Dice, es un documento de crédito mental cual una persona o empresa denominada acreedor, girador o librador manda a otra persona que es llamada deudora o aceptante a que firme el documento y se comprometa a pagar una cierta suma en un determinado plazo con o sin intereses. Escúchame. Documento comercial. Acá tú vas a firmar, dice, no, yo, fulano de tal, me comprometo a cancelar una cierta suma en una determinada fecha. El valor que figura acá, el valor que te comprometes a pagar, se le va a llamar valor nominal. Y acá hay una fecha que vas a establecer, la cual va a ser la fecha de vencimiento. ¿Qué pasaría si tú no cumples con pagar en esa fecha que te estás comprometiendo? ¿Qué es lo que podría pasar? Imagínate, ¿sabes qué? Yo me prometí pagar de repente hoy, el 7 de junio. ¿Qué pasaría si no pago hoy día? ¿Qué es lo que podría suceder? Claro, en este caso aumenta la deuda porque me van a hacer de repente pagar una mora, una deuda, ¿no? Una penalidad, ¿no? Algo por decir, profesor, ¿y me pudo ir a la cárcel por deudas? Aquí en el Perú no hay cárcel por deudas, ¿ok? O sea, lo que puede ser es que te manden de repente a ICOGOR y eso, ¿qué me indica? Que cuando tú vayas a solicitar un préstamo a un banco, te lo van a negar, ¿ok? A ver, elementos. En la clase pasada hablamos de capital, hablamos de tasa, hablamos de tiempo, ¿cierto? Acá hablamos, en vez de capital, hablamos de un valor actual o valor nominal. Bien, valor nominal. Es la cantidad de dinero que figura escrito en el documento. O sea, lo que tú le comprometes a pagar, a eso le vamos a llamar valor nominal. O sea, lo que tú le has comprometido a pagar. Valor efectivo o valor actual. Es la cantidad de dinero que se recibe por el documento en el momento de negociarlo o en la fecha de vencimiento. O sea, con lo que tú cancela la deuda, se le va a llamar valor actual. O sea, con lo que tú negocias viene a ser el valor actual. Te puedes decir a ti, ¿sabes qué? Tenemos una letra de cambio de 3.000 soles. Ahí a eso viene a ser valor nominal. Cancela mi deuda con 2.000 soles. A eso viene a ser valor actual. Fecha de vencimiento. Dice acá, es la fecha en la cual vence el documento. O sea, el plazo máximo que tengo para pagar viene a ser en la fecha de vencimiento. Fecha de pago. Es la fecha en la cual se cancela la deuda. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos acá? Valor nominal. Valor actual. Fecha de vencimiento. Y fecha de pago. Tiempo de descuento. Es el tiempo que falta para el vencimiento del documento. Se cuenta desde el momento que se negocia el documento. Ojo, desde que se negocia hasta que finaliza. O sea, ¿a qué me refiero? Si acá está mi fecha de vencimiento, acá está mi fecha de pago. Esto viene a ser mi tiempo de descuento. Desde que pagamos hasta que venza. Y el descuento, señores, dice acá, es el beneficio que se obtiene de cancelar una deuda antes de la fecha de vencimiento. Y acá, señores, trabajamos con este esquema. Fecha en que se adquiere la deuda. Fecha de vencimiento. O sea, acá tenemos el valor nominal. Fecha de negociación. O sea, fecha de pago. Valor actual. Esto viene a ser el descuento. Y eso va a ser proporcional al conteo del tiempo. O sea, el tiempo se cuenta. Desde la fecha de negociación hasta la fecha de vencimiento. ¿Y qué podemos deducir acá? Sino que el descuento va a ser igual al valor nominal menos el valor actual. Y también, muchachos, el valor actual, si uno que podría ser igual al valor nominal menos el descuento. Chicos, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Alguna observación? ¿Alguna observación? Bien, seguimos. Vamos a encontrar dos clases de descuentos. ¿Cuáles son? Uno va a ser descuento comercial. Otro va a ser descuento racional. ¿Ok, chicos? Descuento comercial y descuento racional. Ahora, el descuento comercial se define, dice, llamado también descuento externo abusivo. Es el interés que produce el valor nominal durante el tiempo de descuento. ¿Ok? Mira, escúchame. Tú sabes que el interés es capital, tasa, tiempo. En este caso, me dice, es el interés que produce el valor nominal. O sea, en vez de colocarle capital, ¿qué le voy a colocar? Valor nominal. Ahí está. Descuento comercial es valor nominal, tasa, tiempo. O también podría ser igual al valor nominal menos, valor actual comercial. Inclusive, muchachos, inclusive, si yo reemplazo acá, por decir, descuento comercial, es valor nominal, tasa, tiempo. Y eso va a ser igual a valor nominal menos, valor comercial, lo paso a la izquierda, me queda valor nominal menos, valor nominal, tasa, tiempo. Y si yo lo factorizo, obtengo esto que está acá. O sea, el valor actual comercial también lo puedo tener de esa manera, muchachos. O sea, puede ser valor nominal, uno menos la tasa por el tiempo. Al igual que la clase pasada, interés simple, la tasa y el tiempo, ¿cómo tiene que estar? Tiene que estar, señores, en las mismas unidades. Chico, tasa y tiempo, mismas unidades. Observación. A uno menos y por t se le llama factor de descuento y actualice el valor nominal. A ver, ejemplo. Se tiene una letra de 6.000 soles que vence dentro de 11 meses. Calcule el descuento comercial si esa letra se cancela dentro de 7 meses con una tasa de descuento del 5% mensual. Lo voy a cancelar, dice acá, dentro de 7 meses con una tasa de descuento del 5% mensual. Ojo. Ya, dice, tenemos una letra de 6.000 soles que vence dentro de 11 meses. Calcule el descuento comercial si esa letra se cancela dentro de 7 meses. O sea, lo voy a pagar en 7 meses con una tasa de descuento del 5% mensual. Una pregunta, chicos. Si lo voy a pagar en 7 meses, acá tengo el valor actual comercial. ¿Cuánto será mi tiempo de descuento? 7 meses, 11 meses. Me parece que sería 4 meses. Bien, ya tengo todo. Valor nominal. La tasa que es 5% mensual. Y el tiempo va a ser igual a 4 meses. Aplicamos. Descuento comercial es valor nominal, tasa tiempo. Reemplazo. 6.000 por 5% por 4. Señores, ¿cuánto sales tú? El porcentaje se va con 2.0. 60 por 5 por 4. Me parece que sale 1.200. Ahora te pregunto a ti, ¿y con cuánto cancelamos esa deuda? Porque yo, o sea, me están descortando 1.200. ¿La deuda de cuánto era 6.000? Yo quiero saber también con cuánto cancelo la deuda. Tú sabes que con lo que tú cancelas, ¿qué viene a ser el valor actual? Ajá, muy bien, Crispín. Muy bien, Leva. O sea, me piden acá también. O sea, te puedo pedir el valor actual. Aplico esto, si no aplico, ¿no? Valor actual es valor nominal o descuento. No hay problema. Descuento conocido. ¿Qué pasa? Valor nominal conocido. Solamente nos ponemos a restar. Valor actual comercial va a ser igual a 4.800. Chicos, tenemos el descuento comercial. Tenemos el valor actual comercial. Entonces, chicos, eso viene a ser respecto a lo que es el descuento comercial. Descuento racional. Llamado también descuento interno o matemático, es el INTEX que produce el valor actual durante el tiempo de descuento. O sea, en el caso anterior era valor nominal tasa tiempo. Acá va a ser valor actual racional tasa tiempo. O también puede ser valor nominal menos valor actual racional. Detalle es que la mayoría de problemas, ¿qué datos te van a dar? En la mayoría, el dato que te dan a ti es, el dato es el valor nominal. O sea, rara vez te dan el valor actual. Por lo tanto, ¿de qué otra forma lo podríamos trabajar? A ver, chicos. Valor nominal menos valor actual racional es el descuento racional. Pero eso viene a ser valor actual tasa tiempo. Lo paso a este lado. Y lo factorizo. Uno más la tasa por el tiempo, igual al valor nominal. Y si yo despejo el valor actual racional, sería valor nominal entre uno más la tasa por el tiempo. Ahí está, muchachos. Acabamos de demostrar eso, ¿no? Que el valor actual racional es valor nominal uno más la tasa por el tiempo. Y mira lo que tenemos arriba. Descuentos racionales, valor actual, tasa tiempo. Pero mira, acá tenemos el valor actual. Lo voy a reemplazar. Y llegamos a esta relación, que el descuento racional es valor nominal uno y por la tasa, solo uno más la tasa por el tiempo, ¿no? Perdón. Valor nominal, tasa tiempo, uno más, tasa por el tiempo. Del ejemplo anterior, calcule el descuento racional. Bueno, tengo valor nominal, que era 6.000. Tasa 5% mensual, tiempo era 4 meses. ¿Cierto? Eso es lo que está en la pantalla anterior. Ahora, lo que quiero calcular es el descuento racional. Ya no descuento comercial. Quiero calcular el descuento racional. Bueno, muchachos. Reemplazamos. Acá sería 6.000 por 5% por 4 sobre 1 más 5% por 4. Ahora, no se compliquen acá, chicos. ¿Por qué? Esto es 20%. Acá tengo uno, sería 120%. Se va, se va. Se va, se va. Sería 50 por 5 por 4. Eso me da 1.000. O sea que, chicos, el descuento racional va a ser igual a 1.000. Pregunto, ¿con cuánto cancelo la deuda? O sea, te pido valor actual. Chicos, recordar, descuentos racionales, valor nominal menos, valor actual racional. Se reemplazan. Y estamos llegando a la siguiente conclusión. Que el valor actual racional va a ser igual a 5.000. O sea, quiere decir que voy a cancelar mi deuda con cuánto. Con 5.000. Chicos, con 5.000 voy a cancelar toda mi deuda. No olvidemos, ¿ah? Que el descuento comercial, ¿cuánto era? 1.200. Valor actual comercial, ¿cuánto era? 4.800. Algunas propiedades. Chicos, ¿quién es mayor? ¿El descuento comercial o el descuento racional? Mira, descuento racional, 1.000. Descuento comercial, 1.200. ¿Quién es mayor? El descuento comercial. Número uno, descuento comercial mayor que el descuento racional. Ahora, comparamos los valores actuales. Valor actual racional, valor actual comercial. Racional 5.000, comercial 4.800. Obviamente, acá es al revés, ¿no? O sea, chicos, descuento comercial mayor que el descuento racional, pero valor actual comercial menor que valor actual racional. 3.000. Mira, si un resto de los descuentos, tú sabes que el descuento comercial es valor nominal menos valor actual comercial. Descuento racional es valor nominal menos valor actual racional. Mira, al restar, ¿qué va a pasar? Menos valor nominal más valor actual racional. Se cancele, ¿qué me queda? La diferencia de valores actuales. 4. Mira, escúchame. Profesor, ¿de dónde sale esto? Lo que pasa es que el descuento viene a ser valor nominal tasa tiempo. Esto viene a ser valor actual tasa tiempo. Si yo factorizo la tasa por el tiempo, ¿qué me quedaría? Valor nominal menos valor actual racional. Pero esto, ¿qué viene a ser? El descuento racional. Ahí está. Ahora, una más. ¿Qué te parece si acá lo multiplico? A ver, yo tengo por acá descuento comercial menos descuento racional. Mira, lo voy a colocar así. Ahora, lo que le voy a hacer acá es multiplicarle por el valor nominal. Por el valor nominal. Chicos, miren lo que tenemos acá. Valor nominal tasa tiempo. ¿Eso qué viene a ser? Descuento comercial. Entonces, chicos, el valor nominal sería descuento comercial, descuento racional sobre la diferencia. Ahí está. Una más. Seis. El descuento comercial entre descuentos racionales es uno más la tasa por el tiempo. Porque cómo demostró eso fácil. Entre descuento racional, descuento racional, descuento racional. Me llega esta relación. Chicos, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Todo claro hasta ahí, muchachos? Bien, entonces seguimos. Aplicación 1. El valor nominal y actual de una letra de cambio están en la misma relación que los números 28 y 20. Si el descuento es igual a 360, pregunta, ¿cuál es el valor actual de la letra? Ojo, el valor nominal y actual están en la misma relación que los números 28 y 20. Si el descuento es de 360 soles, quiero saber cuál es el valor actual. ¿Qué haríamos en este caso? ¿Qué haríamos acá? ¿Veamos? No es para aplicar mucha fórmula acá, chicos. Acá me dicen que el valor nominal y actual de una letra de cambio está en la misma relación que los números 28 y 20. O sea, valor nominal entre valor actual va a estar en relación de 28 a 20. Si quieres, simplifícalo, ¿ya? Prefiero dejarlo así. Una constante. Valor nominal 28K, valor actual 20K. Ahora, me dicen que el descuento es igual a 360. Tú sabes que el descuento es valor nominal menos valor actual. Sería 28K menos 20K. Sería 8K igual a 360. ¿Cuánto vale K, muchachos? 45. Y hasta los chicos que nos piden cuál es el valor actual. Valor actual sería 20 por K. 20 por 45. Ahí el profesor sale por acá 900. O sea, que la pregunta número... Bueno, en la primera aplicación, señores, la respuesta sería 900. Muy bien Astopillo, muy bien Ramos, muy bien Leva, muy bien Crispín, muy bien Farfán. Respuesta, muchachos, 900. ¿Ok? A ver, aplicación 2. Los valores nominal y actual de una letra de cambio suman 6.020 y su diferencia es igual a 4.20. ¿Qué cosa nos piden? El descuento, el descuento. ¿Qué tanto por ciento del valor actual es? Ya está. A ver, intentarlo, les doy un minuto para que lo hagan. ¿Qué? ¿Qué? No. Gracias. 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 Ah, chicos. Me dicen acá los valores nominal y actual suman. Miren, miren este dato que tengo. Tengo la suma y tengo la diferencia. Bueno, tú sabes que el mayor es la semisuma. Así que sería 6020 más 420 sobre 2. El menor viene a ser la semidiferencia. 6020 menos 420 sobre 2. O si no, simplemente te pones a sumar, se cancela, me queda 2 veces valor nominal y obtienes tu valor nominal, reemplazas y obtienes tu valor actual. Ahora, me dicen acá el descuento. Tú sabes que el descuento viene a ser valor nominal menos valor actual. Pero, jóvenes, eso ya lo tengo. ¿Cuánto es? Es 420. Por lo tanto, el descuento, el descuento acá, señores, es 420. Ya tengo el descuento. Vamos a lo que nos piden. El descuento. ¿Qué tanto por ciento del valor actual es? O sea, descuento entre valor actual por el 100%. 420 sobre 2.800 por 100%. Ya está, chicos. A ver, operar 2.0 se elimina. Me queda 420 entre 28. Eso me parece que sale por acá 15%. Si hemos operado bien, en la pregunta número 2, la aplicación 2, la clave debería ser, señores, la A. A ver, veamos el chat. Muy bien, Crispín. Muy bien, Leva. Muy bien, Ramos. Estupillo. Cruz. Correcto, chicos. En este caso, la clave sería la A. Pregunta 3. El valor nominal de una letra de cambio es 3.000 soles y se negocia 40 días antes de su vencimiento. A una tasa del 15% no le preguntan, ¿cuál es el descuento comercial? A ver, trabájenlo. Además, el nivel al 100% no le preguntó, pero la solución. A ver, trabájenlo. Pregunta 3.000 soles y se acuerda al 100% no le preguntan. A ver, trabájenlo. Dónde lo que debajenlo. Sonido, el nivel de unokocho. Gracias. 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 A ver, acá me dicen el valor nominal, ojo, ojo, mira acá, valor nominal es igual a 3.000, se negocia 40 días antes de su vencimiento, o sea, el tiempo, chicos, va a ser igual a 40 días y la tasa es 15% anual. ¿Qué voy a hacer con esa tasa, muchachos? Lo voy a pasar a porcentaje diario. ¿Por qué? Porque la tasa y el tiempo tienen que estar en las mismas unidades. La anual, para pasarlo a días, simplemente lo dividimos entre 360. Ahora, chicos, tenemos todo. Reemplazamos. Valor nominal, 3.000. Tasa 15% sobre 360, por 40, muchachos. ¿Cuánto sale esto? Elipinador, porcentaje con dos ceros. 30, 30, me queda 12, cuarta, cuarta, me queda 3, quinta, 5. Así queda acá, chicos, me parece que el descuento va a ser igual a 50. ¿Sí? En todo caso, chicos, operando debe salirme la clave dedo. Ajá, muy bien. Ajá, muy bien. Crispín, Ramos, Estopillo, Leva, Farfán. Correcto, chicos. En este caso, 50. A ver, aplicación 4. Una persona recibe el 90% del valor nominal de una letra de cambio. Si fue negociada una tasa del 15% anual, preguntan, ¿cuántos meses antes de su vencimiento fue negociado? Ojo, lo que se recibe es el valor actual. ¿Correcto? O sea, ¿cuánto recibe? El 90% del valor nominal. Fue negociada una tasa del 15% anual. Pregunta, ¿cuántos meses antes de su vencimiento fue negociado? A ver, trabajenlo, les doy un minuto. Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Como dije, lo que recibe es el valor actual. Entonces. Valor actual comercial sería, cuando no me especifican qué tipo de descuento es, asumen que es un descuento comercial. Entonces, acá me dice una persona recibe el 90% del valor nominal. Eso viene a ser el valor actual. ¿Cuánto va a ser? Va a ser igual al 90% del valor nominal. ¿Qué más? Fue negociada una tasa del 15% anual. Chicos, la tasa ha sido el 15% anual. Preguntan, ¿cuántos meses antes? No sé, voy a imaginarme que sean T meses. La tasa es 15% anual. Jóvenes, ¿qué le voy a hacer a esa tasa? Lo debo pasar a porcentaje mensual. ¿De qué manera? Entre 12. Ya está. Sería 15% sobre 12 mensual. Bien. Preguntan, ¿cuántos meses antes tengo el tiempo? El tiempo es lo que quiero calcular. Aplicamos. Descuento comercial es valor nominal, tasa-tiempo. Pero también vendría a ser el valor nominal menos el valor actual comercial. A ver, valor nominal, la tasa es 15% sobre 12 por un tiempo T. Y eso va a ser igual al valor nominal menos el valor actual comercial. Pero eso viene a ser el 90% del valor nominal. Chicos, él es 100%. Si le quitamos 90, ¿me queda cuánto? 10. Ahí está, señores. Acá ya el problema prácticamente está resuelto. Mira, se va, se va. Se va, se va. Quinta, 3. Quinta, 2. Terce, terce. Me queda 4. 4 por 2, 8. O sea, fue negociado, señores, 8 meses antes. Chicos, en este caso, la clave sería la C. Fue negociado 8 meses antes. Muy bien, Bojor, que es muy bien Crispín. Muy bien, Leva. Es correcto. Sale en este caso, chicos, 8. Bien, hemos visto 4 publicaciones. Ahora sí, los problemas, chicos. Pregunta 1. Al descontar comercialmente una letra de 1.200 soles que vencía dentro de 2 meses a una tasa del 5% mensual, pregunta acá, ¿cuál es el valor actual que se obtiene? O sea, quiero calcular con esos datos el valor actual. A ver. A trabajarlo, muchachos. A trabajar. 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 Deutsche. A trabajar. A trabajar. Sedan. anfengamiento. Lo propone personas. icas. Gracias. 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 Bueno, miren, acá tenemos todos los datos. Mira, tenemos acá el valor nominal, que es 1.200. Tenemos la tasa que es 5% mensual. Tenemos el tiempo que es dos meses, ¿no? Que nos piden cuál es el valor actual, ¿no? Puedo trabajarlo así, ¿no? Descuento comercial, valor nominal, tasa-tiempo y reemplazar. 1.200 por 5% por 2. ¿Qué obtenemos, muchachos? El descuento. Sería el porcentaje se elimina con 2, 0, 12 por 5 o por 2, me parece que sale 120. Si ya tengo el descuento comercial, si ya tengo el descuento comercial, ya puedo calcular el valor actual, ¿no? ¿De qué forma? Si quieres así, ¿no? Descuento en forma general es valor nominal menos valor actual. Y solamente lo pasamos al estar, muchachos. Y me va a salir por acá 1.080. ¿Ok? Y era una pregunta bastante directa. A ver, a ver. Muy bien, Crisping. Muy bien. Muy bien, Bojorquez. Astropillo. Jara. Sí. Correcto, chicos. Sale en este caso 1.080. Vamos a la siguiente. Determinar el valor nominal sin descuentos comerciales 1.600 y su descuento racional es igual a 1.200. Quiero calcular, muchachos, el valor nominado. A ver, está para reemplazar en una propiedad, muchachos. Revisen bien, está solamente para reemplazar. Gracias. 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 A ver, chicos. Como le dije, acá es solamente para reemplazar, muchachos, en esta propiedad. Datos, descuento comercial, descuento racional. Hay que recordar que el valor nominal, señores, es el producto sobre la diferencia. Nada más lo he demostrado. 1.600 por 1.200 entre la diferencia, muchachos. ¿No? Lo he hecho en clase, lo he demostrado. Así que de acá te va a salir, chicos, la clave, la C. ¿No? Como te dijera, solamente para reemplazar nada más. ¿Ok? No era nada más difícil, solamente era, chicos, reemplazar. A ver, muy bien, Crispin, muy bien, Cruz, Borges, Leva, Urbino, Astopillo, Jara, García, Ramos. Muy bien, chicos, respuesta. 4.800, clave C. Vamos a la 3. ¿Cuál es el valor nominal de una letra al 1% mensual? Ojo, tasa 1% mensual. Y en 90 días ha dado un valor actual de 97.000. Ojo, en 90 días ha dado un valor actual de 97.000. A ver, sugerencias. Ese tiempo que es 90 días, equivale a cuántos meses? 3 meses. Mejor trabajarlo así. Esto equivale, señores, a 3 meses. ¿Por qué? Porque la tasa está en porcentaje mensual. A ver, a trabajarlo. Quiero calcular el valor nominal. Tenemos el tiempo en días, tenemos la tasa mensual, tenemos el valor. A ver, a trabajarlo. Gracias. 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 Ojo, tenemos acá, dice, ¿cuál es el valor nominal? ¿Correcto? ¿Qué datos tenemos? La tasa es 1% mensual. El tiempo, señores, es igual a 90 días. Creo que mejor esto lo paso a meses. Tú sabes que 90 días se equivale a 3 meses. ¿Sí? 90 días se equivale a 3 meses. Bien, muchachos, ha dado un valor actual. Escúchame, escúchame, un valor actual. Te dije a ti, cuando no especifican es comercial. ¿De cuánto, muchachos? De 97.000. Bien. ¿Qué es lo que voy a aplicar acá, chicos? Pues recordemos que el descuento comercial es valor nominal por la tasa por el tiempo. Y también puede ser igual a valor nominal menos valor actual comercial. ¿Sí? Ahí está. Valor nominal tasa por el tiempo, valor nominal menos valor actual comercial. Voy a aplicar ambos acá. Veamos. Valor nominal por 1% por 3 igual a valor nominal menos valor actual que es igual a 97.000. Esto lo paso a la izquierda y me queda por acá 97.000. Igual, señores, valor nominal menos 1 por 3, 3. Sería 3% del valor nominal. O sea que 97.000. es, chicos, 100% menos 3%, 97% del valor nominal. Y de acá, señores, ¿cuánto es el valor nominal? Se va 97, acá me queda 1.000, acá me queda 1 sobre 100, el 100 lo paso a multiplicar y ya tenemos, señores, el valor nominal. ¿Cuánto va a ser? Va a ser igual a 100.000. ¿Y qué nos pide, muchachos? Precisamente eso es lo que me están pidiendo. Calcule el valor nominal. Así que, chicos, en este caso, la clave sería la D. ¿Sí? La clave es la D, muchachos. Ajá, muy bien, muy bien. Muy bien, García. Muy bien, Bojorquez. Muy bien, Urbino, Crispín, Jara, Ramos. Muy bien, chicos, la clave es la D. ¿Ok? Vámonos a la pregunta siguiente. Creo que en cierta forma se parece, muchachos, se parece, hágalo. Por una letra de 100.000 jóvenes, ¿eso qué es? Eso viene a ser el valor nominal. Descontadas al 6%, tengo la tasa, obviamente es anual, es anual, nos han dado los 29.500. Eso viene a ser el valor actual. ¿Cuántos días antes del vencimiento se hizo la operación? Como no especifica, es un descuento comercial. A ver, a trabajarlo. Mira, tengo acá, tengo valor nominal, valor actual, tengo la tasa, pero está en porcentaje anual, lo voy a pasar a porcentaje diario, porque me preguntan a mí, ¿cuántos días antes, no? Que aplico descuento comercial, valor nominal, tasa, tiempo y también valor nominal menos, valor actual comercial. ¿Ok? A ver, a trabajarlo. 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 Gracias. 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 Y acá me dice, por una letra de 10.000, como te dije a ti, eso viene a ser el valor nominal, ¿ya? A ver, datos, valor nominal 10.000, descontados al 6%, nos han dado 99.500, eso viene a ser valor actual comercial. Tengo tres días, imagínate tres días, porque me piden a mí, ¿cuántos días antes del vencimiento? Que sean tres días, descontados al 6%. Ya una tasa, muchachos, del 6%, obviamente es anual, porque no especifica. ¿Qué le hacemos? Lo pasamos a porcentajes diarios. ¿De qué manera? Entre 3.60. ¿Ya está? ¿Ahora sí? Y acá, descuento comercial es valor nominal por la tasa por el tiempo. O también puede ser valor nominal menos valor actual comercial. Ahora, chicos, miren lo que tenemos acá. Reemplazamos 100.000 por 6% sobre 3.60 por T, igual a la diferencia, muchachos. ¿Esa diferencia me da cuánto? 500. ¿Correcto? Esa diferencia va a ser igual a 500. Tenemos por acá, a ver, porcentaje se va con dos ceros, ¿correcto? Sexta, sexta, me queda por acá. 60 sería acá. 1000 entre 60 por T, igual a 500. ¿Correcto? Dos ceros se va. Quinta, quinta, me queda dos, mitad, mitad. De acá, chicos, me sale que T va a ser igual a 30. Por lo tanto, muchachos, en esta pregunta, la clave sería la C. ¿Ok? A ver, muy bien acá. Muy bien, Crispín, muy bien, Jara, Bojorges, Urbino, Leva, Ramos, Farfán. Muy bien, chicos, clave. En este caso sería la C. ¿Ya? Chicos, clave C. Muchachos, hasta ahí, ¿se entienden, chicos? ¿Alguna observación? ¿Algo que decir? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Se entendió, muchachos? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Algo que no te haya quedado muy claro? Bien, entonces, como no me dicen nada, asumo que está bien. Vamos a la pregunta 5. ¿De 10 de euros? ¿Se entiende, señor? Ok, muchachos, muy bien. Pregunta 5. El valor actual comercial de una letra es 5.700. Ojo, el valor actual es igual a 5.700. Y su descuento comercial es el 5% del valor nominal. ¿Cuál es el valor nominal de la letra? Quiero calcular el valor nominal. A ver, ¿cómo vas a trabajar? Tengo valor actual, tengo una relación. Descuento comercial es el 5% del valor nominal. Quiero calcular el valor nominal. No es necesario tener la tasa y el tiempo para esta pregunta. Es una pregunta bastante directa, fíjate bien. No es necesario la tasa y el tiempo. Gracias. 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 A ver, como te dije, no era una pregunta muy complicada. No era necesario la tasa y el tiempo. Me dicen el valor actual comercial es igual a 5.700 y el descuento comercial es el 5% del valor nominal. Si ustedes se encuentran, muchachos, el descuento comercial es valor nominal menos valor actual comercial. Descuento comercial es valor nominal menos valor actual comercial. Chicos, reemplacemos. Descuento comercial es el 5% del valor nominal. Este menos valor actual lo voy a pasar a la izquierda y me quedaría que va a ser igual como el 100%. Acá tengo 5, me quedaría por acá el 95% del valor nominal. Pero jóvenes, eso es dato. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Entonces, ¿qué tenemos ahora? 95 entre 100 igual a 5.700, ¿no? Quinta 19, quinta 20, 19 me queda por acá 3, sería 300 por 20, muchachos. Eso me da 6.000. Entonces, jóvenes, ya tenemos el valor nominal. O sea, que en esta pregunta, la clave era la B, muchachos. La parte complicada, ¿cuál ha sido? La parte operativa. A ver, muy bien Crispín, muy bien Bojorquez, muy bien Urbino, Ramos, García, muy bien Jara, muy bien Leva, chicos. Muy bien, correcto. Bueno, chicos, entonces la pregunta 5, creo que no hay problema, la clave es la B. Como te dije, es una pregunta bastante corta, ¿no? Sí, era simplemente para recordar que el descuento comercial es valor nominal menos valor actual comercial. A ver, número 6. Calcule el valor nominal de una letra que descontada por 4 meses al 5%, da una diferencia de 2 soles entre el descuento comercial y el descuento racional. Y ahí se me ocurren dos cosas. Descuento comercial menos descuento racional, ¿no? El descuento comercial podría colocarlo como valor nominal tasa-tiempo, menos descuento racional valor nominal tasa-tiempo, son 1 más tasa por el tiempo. ¿Y eso me da cuánto, muchachos? 2. Con eso calculamos el valor nominal. A ver, a trabajarlo. A ver, a trabajarlo. A ver, a trabajarlo. A ver, a trabajarlo. Real, a trabajarlo. Para экономizar más. Gracias. 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 A ver. Ya dice que a cálculo de valor luminante una letra que es descontada por cuatro meses al cinco por ciento da una diferencia de dos soles entre el descuento comercial y el descuento racional. Ya, mira, una forma. A ver, se me ocurrió hacerlo así. Chicos, descuento comercial menos descuento racional es igual a dos. Tenemos una tasa que es cinco por ciento anual, ¿correcto? Y a la tasa, chicos, es igual al cinco por ciento anual. Lo voy a pasar a porcentaje mensual. Sería cinco por ciento entre doce. Mensual. Ya. Eh, que más el tiempo es igual a cuatro meses. Bien. Reemplazo, ¿no? Tú sabes que el descuento comercial, descuento comercial es valor nominal por la tasa que por el tiempo sobre uno más la tasa por el tiempo, ¿recuerdas? Ya. Ya está. Y eso me tiene que dar, ¿cuántos señores? Dos. De acá sale, señores, el valor nominal. Ya. Una forma. Ya, pero creo que lo voy a hacer de otra manera. Ya. Esto es una forma, chicos. Una forma. Es válido esto. Ya. Mira, la otra opción, ¿cuál es? Recordar, descuento comercial menos descuento racional era el igual al descuento racional por la tasa por el tiempo, ¿recuerdan? Sí. Ahora, si yo reemplazo acá, esto va a ser dos. Descuento racional por la tasa que es cinco por ciento entre doce por cuatro. Mira, así me parece que es menos operativo. Ya creo que mejor lo voy a hacer así. Va a ser menos operativo. Bien. Y de acá se supone que tiene que calcular el descuento racional. Si de acá sale, señores, el descuento racional. A ver. Dos igual al descuento racional. El doce lo paso a multiplicar. Me queda por acá cinco sobre cien por cuatro. ¿Correcto? Quinta a quinta me queda veinte. Cuarta a cuarta me queda cinco. Veinticuatro por cinco, muchachos, ciento veinte. Me parece que el descuento racional es igual a ciento veinte. Ahora, si el descuento racional es igual a ciento veinte. Ya, si el descuento racional es igual a ciento veinte. Eh, chicos, escúchenme. Tú sabes que el descuento comercial menos descuento racional es igual a ciento veinte. Pero, eh, chicos. Ah, no. Es igual a dos, ¿no? Sí, la diferencia de descuentos me da dos. La diferencia de los descuentos me da dos datos. Pero como ya tengo, chicos, el descuento, en este caso, racional, ¿no? El descuento racional es igual a ciento veinte. Ya tengo también, muchachos, el descuento comercial. Ciento veintidós. ¿Y qué cosa puedo hacer con los descuentos? Profesor, aplique esto, ¿no? Valor nominal es descuento comercial por descuento racional entre descuento comercial menos descuento racional. Sería ciento veintidós por ciento veinte entre ciento veintidós menos ciento veinte. Y con esto, chicos, obtenemos el valor nominal. Ya es otra forma. A ver, sería ciento veintidós por ciento veinte entre dos. Eso me sale, me parece, que siete mil trescientos veinte. Así que, señores, en esta pregunta, la clave sería la A, ¿sí? La clave es la A, muchachos. A ver, a ver, a ver. Muy bien, Kripi. Muy bien, Bojork. Muy bien, Jala. Muy bien, Ramos. Muy bien, Farfán. Clave A. Bueno, puede ser, tiene dos opciones, ¿no? Acá tenemos la primera, pero me parece que va a ser muy operativo. Pero también tiene la segunda, aplicando de esta forma. Sale menos operativo, creo que sí. Bien, vamos a la pregunta siete. Una letra que vencía dentro de cinco meses ha sido descontada racionalmente a una tasa del dos por ciento mensual. Ojo. Una letra que vencía dentro de cinco meses ha sido descontada racionalmente a una tasa del dos por ciento mensual. Obteniéndose como valor actual 500. Quiero calcular el descuento. A ver, pónganse a resolver. Pónganse a trabajar, muchachos. Lojo. A ver, pónganse a trabajar, la segunda misma. Me resumía. Dos Mateos, 15,000 kilos soleillos en twenties. Gracias. 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 Ha sido descontada racionalmente, señores, descuento racional, a una tasa del 2% mensual. Ojo, meses, mensual, obteniéndose como valor actual, tenemos el valor actual de 500. Quiero calcular el descuento, chicos. Tengo valor actual racional, tengo la tasa, tengo el tiempo. y nos piden el descuento muchachos, ustedes se dan cuenta para reemplazarnos más descuentos racionales valor actual racional por la tasa por el tiempo, así que reemplazamos 500 por 2 por 100 por 5 nada más muchachos es todo lo que tiene que hacer acá porcentaje se elimina con 12, me queda 5 por 2 por 5 y eso me da cuánto muchachos 50 o sea que la pregunta 7 es como les dije, era una aplicación inmediata con respuesta chicos, 50 muy bien Crispin, muy bien Jada muy bien Grubino, Astropillo, Levas correcto chicos, sale por acá 50 a ver, vamos a la pregunta 8 dice, ¿cuál es la tasa de descuento anual a la que ha sido descontada en efecto de comercio sabiendo que al ser negociado 4 meses antes de su vencimiento se recibe el 84% de su valor nominal te das cuenta que se parece creo que a una de las aplicaciones que hemos visto ¿sí? lo que se recibe señores es el valor actual o sea, tengo valor actual tengo el tiempo ¿correcto? ¿qué nos piden? la tasa de descuento a ver, intenten hacerlo descuento comercial valor nominal tasa de tiempo y valor nominal menos valor actual comercial ¿sí? y valor actual sobre el 80 escribiendo poder Gracias. 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 Yo creo que había hecho animación, pero me he olvidado pasarlo. Mira, jóvenes, quiero la tasa de descuento, al ser negociado cuatro meses antes, se recibe. Ojo, mira, vamos a hacerlo así. Ya, chicos, voy a asumir que la tasa sea y por ciento mensual. Profe, ¿por qué? Porque el tiempo es igual a cuatro meses. Dice, se recibe O sea, valor actual comercial ¿Cuánto es? 84% del valor nominal ¿Sí? Valor actual comercial Va a ser igual al 84% Del valor nominal Sabemos que descuento comercial Es valor nominal Por la tasa, por el tiempo O valor nominal Menos valor actual comercial ¿Correcto? Reemplazamos El tiempo es 4 Y acá sería valor nominal Menos, esto viene a ser Señores, el 84% Del valor nominal Y miren una simple ecuación Una simple ecuación es lo que tenemos acá Entonces, valor nominal Por i por 4 va a ser igual L es 100, le quitamos 84, me queda por acá 16% Jovencito, miren lo que hacemos ahora Se cancela, valor, valor Cuarta, cuarta, me queda 4 O sea, quiere decir que la tasa va a ser Del 4% Mensual Ya sé, no hay clave ¿Por qué? Porque a mí que me están pidiendo ¿A qué tasa anual, muchachos? Tasa anual De mensual ¿Cómo lo pasamos anual? Multiplicándole por 12 Sería en este caso 48% Anual Así que en esta pregunta Mi respuesta va a ser igual al 48% Y si hay clave ¿No chicos? ¿Cuál es la clave? La clave sería en este caso La de Muy bien Crispín Muy bien Bonjor Que Subino Ramos Parfán Correcto chicos En este caso 48% A ver Pregunta 9 Un banquero descuenta dos letras 30 y 50 días respectivamente Ambas al 5% Si los valores nominales están en la relación de 4 a 3 Hay el valor actual de la segunda letra Si la suma de los descuentos es 13.5 A ver Vamos a trabajar muchachos Gracias Chicos, acá dice que tenemos dos letras 30 y 50 días Lo vamos a colocar acá Tiempo 1 igual a 30 días Tiempo 2 igual a 50 días Ambas a una tasa del 5%, obviamente es anual A esto que le hacemos sería 5% entre 360% diario Bien, los valores nominales están en la relación de 4 a 3 Valor nominal 1 vamos a llamarlo 4K Y valor nominal 2 vamos a llamarlo 3K Ahora dice Allí en el valor actual de la segunda letra Si la suma de los descuentos es 13.5 Oye, la suma de descuentos Sería descuento comercial 1 más descuento comercial 2 ¿Eso cuánto es? 13.5 Chicos, hay que reemplazar Descuento es valor nominal tasa tiempo Entonces acá sería Para el primero sería 4K La tasa 5% sobre 360 Por 30 días Más El otro sería valor nominal 3K La tasa 5% sobre 360 Por 50 Y eso cuánto va a ser 13.5 Bien, ahora su trabajo cuál es Es calcular el valor de K De acá señores Tenemos que calcular el valor de K A ver cuánto vale K De acá muchachos ¿Cuánto vale K? Al operen, ¿cuánto vale K? Al operen, ¿cuánto vale K? Me parece que sale 360, ¿no? K vale 1, me dice por acá Chicos, K vale 1 A 360 A ver, verifíquelo Me parece que K vale 360, chicos Ya, 360 Ya, si hacemos esto, jóvenes K es igual a 360 ¿Qué nos piden? El valor actual de la segunda letra Ah, ya sabes qué Ya, aplicamos Descuento comercial 2 Es valor nominal Que es 3K Por la tasa que es 5% sobre 360 Por el tiempo que era 50 días Y eso viene a ser Valor nominal menos valor actual comercial ¿Correcto? Mira, sería 3 por 360 Por 5% sobre 360 Por 50 Igual al valor nominal que es 3 por 360 Menos valor actual comercial Una simple ecuación Y acá sale valor actual comercial A ver, ¿cuánto sale esto? A ver, ¿cuánto sale esto? Me parece que sale la B, ¿no? 1072,5 Así que chicos En esta pregunta Me parece que sale la B Muy bien, muy bien Veamos a ver Muy bien 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 En este caso, muy enfarfán, mil setenta y dos coma cinco, ¿ok? Diez. Una letra que vence dentro de tres meses tiene un valor actual de sesenta mil. Si se descontara dentro de treinta días, el descuento sería novecientos soles mayor que si se descontara dentro de cuarenta y cinco días. Quiero calcular con eso el valor nominal. Miren, este problema lo voy a hacer gráficamente. ¿Ya? Dice acá una letra que vence dentro de tres meses. Una letra que vence, me dice acá, dentro de tres meses. ¿Tiene un valor actual de cuánto, muchachos? Sesenta mil, pero dice que vence dentro de tres meses, o sea, noventa días. Si se descontara dentro de treinta días, lo vamos a descontar, escucha, 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 lo vamos a descontar dentro de treinta días. Dice que el descuento sería novecientos soles mayor que si se descontara dentro de cuarenta y cinco días. Oye, no olvides que esto viene a ser, esto me representa mi descuento, ¿sí o no? El descuento sería novecientos soles mayor, pero hay un detalle, ¿no? Treinta días, se supone que esto, ¿cuánto va a ser, muchachos? Sesenta días. Ya mira, ojo. Si se descontara dentro de treinta días, el descuento sería novecientos soles mayor que si se descontara dentro de cuarenta y cinco días. Allá, o sea, dentro de cuarenta y cinco días. O sea, faltaría por acá, muchachos, quince días. Entonces, chicos, ¿esto cuánto va a ser? Como tiene que ser sesenta, acá sería cuarenta y cinco días. Y ahora sí, repito, ¿qué dice acá? Si se descontara dentro de treinta días, el descuento sería novecientos soles mayor que si se descontara dentro de cuarenta y cinco días. Oye, pero si lo descontamos, dentro de cuarenta y cinco días está por acá. Dice que este primer descuento, si lo descontamos dentro de treinta días, va a ser novecientos soles mayor que si se descontara dentro de cuarenta y cinco días. O sea, esta diferencia de descuento me tiene que dar, ¿cuánto? O novecientos. Oye, pero si uno que esa diferencia sería esto que está acá. O sea, ¿esto cuánto va a ser? Novecientos. ¿Qué nos piden? El valor nominal. Recuerda lo que te dije a ti, que el descuento era proporcional al tiempo. Profesor, ¿cómo es eso? En quince días, ¿cuánto me están descontando? Novecientos. ¿Sí o no? Bueno, si en quince días me descuentan novecientos, yo te pregunto a ti, entonces, en noventa días, ¿cuánto van a descontar? Si en quince días descuentan novecientos, en noventa días, ¿cuánto van a descontar? Si uno que sería por seis nada más. Por seis. Cinco mil cuatrocientos. Porque es proporcional, señores. Es proporcional. Entonces, quiere decir que en estos noventa días, ¿cuánto me han descontado? Cinco mil cuatrocientos. Por lo tanto, señores, el valor nominal sería sesenta y cinco mil cuatrocientos. Ahí está. Me parece que la clave, chicos, acá sería la I. Ok, en esta pregunta, la clave sería la I. Esos son veinticinco mil cuatrocientos. Muy bien, Crisping, muy bien, Ramos, ¿es correcto? Chicos, ¿alguna duda más? Hasta ahí quedó claro todo lo que hemos hecho. ¿Algo más que decir? Bien, chicos, si no tienen algún tipo de duda, en todo caso, ahí nos vamos a quedar, muchachos. Y ahí nos quedamos por hoy. Nos vemos en la clase siete, chicos. Cuídense.